Más allá del acta que se le abra, ¿hay alguna multa económica? Lógico, el acta refiere a eso, hay una sanción que tiene que ver con lo económico. ¿De qué monto estamos hablando? Eso no lo puedo especificar bien porque son unidades fijas, pero eso lo determina después la jueza, ¿no es cierto? Porque el inspector lo que hace es fiscaliza, ve lo que se está haciendo, lo escribe en un acta y luego la jueza decide cuál es el monto. Siempre que se juega un clásico o en determinadas fechas ocurre el tema de las bombas de estruendo, ¿cuál es la posibilidad que existe de decomisar estas bombas antes de que sean tiradas? Eso es una buena pregunta y en realidad me gustaría que se lo hagan porque la persona, los que pueden hacer esto es la policía, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, los inspectores tan así no pueden decomisar esto. Lo que sí sé que las leyes han cambiado mucho y que por ahí no es tan sencillo, pero que se puede hacer, se puede hacer, pero es competencia exclusiva de la policía. ¿Este tema ustedes lo trataron con Sarabia? Sí, 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 se habló de esto y bueno, se hablaron de otras cosas también, del riesgo que corre, que sería una pena que se deje de jugar un clásico. Yo digo siempre que el folclore de fútbol es todo muy lindo, es lindo escuchar, ver cómo se divierten sanamente los cantos, los bombos, pero no tiene que pasar de ahí. Si hay una ordenanza que dice que no se pueden tirar bombas de estruendo, no se pueden tirar y tenemos que respetarla porque más allá de todo, sabemos que los derechos de uno llegan hasta que empiezan el derecho del otro. Doctora, usted estuvo participando en la reunión del Consejo de Seguridad y quiénes más participaron de la misma. Bueno, buen día Karina. Participaron representantes del Club Huracán, representantes del Centro Comercial, de Bomberos, y bueno, Jorge en orden público, la señora Roxana Siri y quien habla. ¿Cuáles fueron las evaluaciones que se sacaron o las conclusiones en realidad de dicha reunión? Una de las principales que es como decía Jorge, que tiene que ver con el tema del clásico, sabemos que el próximo clásico se va a jugar el día 23 de agosto y la próxima reunión que tenemos coordinada para el Consejo de Seguridad es el día 11. Entonces tenemos pensado citar a los dirigentes de ambos clubes para coordinar el trabajo en conjunto y ver a ver cómo podemos trabajar en conjunto para frenar tanto los disturbios que ocurrieron para que no se agudicen ni sean mayores, como asimismo el tema del uso de la pirotecnia por parte de las hinchadas de cada club. ¿Esta reunión de Consejo de Seguridad ya estaba planificada que se trate este tema de las bombas o fue a raíz justamente del clásico que surgió este tema? La reunión sí estaba planificada porque es mensual. Obviamente que por el hecho, los hechos que dieron origen a todo este tema del clásico, se puso dentro del temario que íbamos a tener este tema puntual. ¿Con respecto a los vecinos, se acercaron a la municipalidad para hacer este tipo de reclamos? No, no, pero igualmente no es necesario. Uno ha tomado conocimiento porque ha tomado notoriedad tanto en los medios locales como en las redes sociales y más allá de lo que los vecinos mismos, sin necesidad de presentarse al municipio, ha escuchado por ser vecina de la ciudad. ¿Cuál es la fecha de la próxima reunión? 11 de agosto. Ese día van a estar convocados tanto los dirigentes como la policía local y los integrantes que siempre concurrimos. ¿Qué pasa con el público en general? ¿Se puede participar de estas reuniones de Consejo? Por supuesto, está abierto para que puedan participar.